hola hola amigos hoy les traigo esta hermosa idea de cómo hacer esferas navideñas con foamy vamos a necesitar dos foamy de diferentes colores y las siguientes piezas dos piezas de 7 x 8.5 centímetros una pieza de 7 x 5 centímetros una tira de 1 x 5 centímetros dos tiras de 0.5 x 9 centímetros de largo y dos tiras de 2 centímetros por 10 centímetros de largo primero tomo una pieza de 7 x 8.5 centímetros y haz marcas a medios centímetros a lo largo por arriba y por abajo une las respectivas marcas y haz lo mismo en la otra pieza corta las líneas marcadas sin llegar a cortar todo el foamy en estas dos piezas de 7 x 8.5 centímetros he hecho el mismo procedimiento toma la pieza de 7 x 5 centímetros y la tira de 1 x 5 centímetros y agrega silicón caliente en uno de los lados de 5 centímetros pega la mitad de la pieza de 1 x 5 centímetros y forma un tubito pegando ambos lados de esta manera agregas el silicón caliente y simplemente vas a unir con el otro extremo de la tira de 7 x 5 centímetros y así es como nos estaría quedando este tubito agrega silicón en el borde del tubito comenzando desde la unión del foamy y pega las tiras alrededor de todo el tubito de esta manera dobla hacia afuera todas las tiras para que no te estorben y así poder pegar la otra pieza en el otro extremo del tubo solamente agrega silicón caliente y pega la otra pieza una vez que ya hemos pegado estas piezas vamos a intercalar cada uno de los colores es el mismo color solamente que uno de estos foamy es diamantado y el otro es normal así que es fácil distinguirlos ya que están todas intercaladas pega todas las tiras de un solo color alrededor del borde comenzando desde la unión del tubito central ya que es así ya bueno ahora lo mejor ya es aquí ya tenemos un lado y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado una vez que ya hemos terminado de pegar todas estas tiras corta dos círculos de foamy que nos van a servir para tapar el tubo una vez que ya hemos pegado estos círculos pega la tira larga de medio centímetro alrededor de estos círculos con silicona caliente una vez que tenemos la esfera hasta este paso con las dos tiras de 2 x 10 centímetros de largo vamos a hacer dos pequeños rollitos pero esto los vamos a doblar a la mitad y después vamos a ir formando unos rollitos a uno de estos rollos les vamos a poner un hilo para que nos sirva de colgante para nuestra esfera solamente lo vamos a pegar en esta parte y vamos a ir enrollando el foamy hasta lograr este rollito una vez que ya tenemos estas dos piezas con ayuda de nuestro silicón vamos a pegar cada una en la parte superior de esta esfera amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo de esferas navideñas con foamy puedes hacer estas esferas con cualquier combinación de colores que a ti te guste amigos pues este es el resultado de nuestras hermosas esferas navideñas con foamy espero que este vídeo haya sido totalmente de tu agrado y si es así te invito a que me dejes tu comentario para saber qué te parecieron esas hermosas esferas también los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo publique un nuevo vídeo también les recuerdo que en la descripción y en el primer comentario de este vídeo les estaré dejando el enlace directo a mi grupo de facebook donde puedes compartir con todos nosotros todas sus hermosas manualidades muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta la próxima